El barco español Open Arms ya ha comenzado a descargar los alimentos que llevaba a la franja de Gaza. En total transporta 200 toneladas de alimentos como arroz, lentejas, garbanzos, harina y atún, además de medicamentos para los palestinos. Tras tres días de navegación y negociaciones para poder atracar en el puerto han llegado a su destino. El barco de salvamento Open Arms ha comenzado este viernes el desembarco en la franja de Gaza de las 200 toneladas de ayuda humanitaria que transporta para auxiliar a la población del enclave palestino, en lo que supone la culminación del primer trayecto por el corredor marítimo abierto desde Chipre para entregar asistencia a la población gazatí, tras más de cinco meses de ofensiva militar por parte de Israel. El anuncio ha sido realizado por World Central Kitchen, la ONG del chef español José Andrés y mitad de esta misión conjunta con el Open Arms para la entrega a los gazatíes de los alimentos almacenados en la gran plataforma que ha arrastrado el barco durante tres días de trayecto. El propio cocinero ha anunciado que ya han entregado dos cajas, pero todavía quedan más por descargar en las próximas horas. El barco partió el martes con 200 toneladas de harina, arroz, lentejas, garbanzos, atún y otros alimentos básicos que se convertirán en un millón de comidas para los habitantes del enclave. El viaje del Open Arms es el primero de la denominada Operación Amaltea, que pretende establecer un corredor humanitario marítimo entre Chipre y el enclave palestino, ante las enormes dificultades a las que se enfrentan las operaciones para la entrada de ayuda por tierra en la Franja de Gaza.